¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy vamos a ver el Samsung Galaxy S10 Plus Se trata del teléfono de bandera de Samsung Y lo he estado utilizando como mi teléfono principal durante los últimos 20 días aproximadamente ¿Qué tal se comportó durante una de las épocas más pesadas del año durante el Mobile World Congress? Esto y más en unos instantes Vamos a darle un vistazo Hay un gran peso sobre los hombros del S10 este año Sobre todo porque se trata del modelo que celebra el décimo aniversario De lo que es quizás el teléfono más popular con Android del mercado La línea Galaxy S Y les voy a ser honestos Durante el evento de presentación sentí un poco que el Galaxy Fold El teléfono plegable le robó un poco el escenario al Samsung Galaxy S Sobre todo porque había un montón de información que ya se había filtrado del teléfono que estamos reseñando el día de hoy Y poquísimo que se conocía del Galaxy Fold Sin embargo en retrospectiva y luego viendo el tema del video Viendo la presentación Entiendo por qué se hizo de esta manera Por un lado Samsung nos está presentando el futuro de los dispositivos Con el Galaxy Fold del teléfono plegable Y por otro nos está presentando lo que viene a ser la cumbre de sus esfuerzos Con lo que conocemos hoy en día con los smartphones La cumbre del presente Que viene a ser el Samsung Galaxy S10 S10 Plus Y también el Galaxy S10e Porque si, este año tenemos tres modelos El S10e, el S10 y el S10 Plus En este video voy a centrarme más en el S10 Plus Que es el que he tenido yo conmigo Principalmente en estas semanas Hablemos del diseño del teléfono Siento que Samsung pudo hacer un poco más Para diferenciar este modelo conmemorativo Por los 10 años de Galaxy S ¿Qué es lo que hizo? Como está el teléfono se siente muy familiar Y sí, parece una evolución de la línea de teléfonos Parece definitivamente una evolución del Galaxy S9 Del Note 9 Pero no hay un salto como el que hubo por ejemplo Con el iPhone 7 al iPhone X Este fue un corte radical de diseño Que se ve cierta cantidad de generaciones Apple lo hizo con el iPhone 4 Recordemos como era el iPhone 3GS al iPhone 4 Y luego lo volvió a hacer con el iPhone X Samsung lo ha hecho también un par de veces Una cuando pasamos al Galaxy S3 del S2 Es donde Samsung encontró su propia identidad Con los smartphones Y luego lo hizo con el Galaxy S6 Que fue un salto brutal comparado con el S5 A este fue un salto exponencial en temas de diseño Que puso a Samsung a liderar todo el tema de diseño Por buena cantidad de años El S10 entonces pudo haber sido este gran salto diferencial Que nuevamente reiniciara toda la línea de Galaxy Con un lenguaje de diseño diferente Y sin embargo no ocurrió Por supuesto es un diseño que mejor y perfecciona Lo que tenemos con el S9 O lo que teníamos con el S9 Con una pantalla gloriosa Que ocupa el 90% de la parte frontal Pero todavía hay bastantes lineamientos Que se asemejan mucho a la línea de Galaxy Es decir, me parece muy familiar Y es algo en donde Samsung pudo haber dicho Cortamos desde aquí Y generamos una nueva familia de teléfonos Una nueva generación adicional No estoy diciendo que sea un mal diseño De hecho vamos a ver el teléfono Y nuestra primera reacción va a ser ¡Wow! Pero casi todo esto se debe a la pantalla Que ocupa el 90% de la parte frontal Si vemos al teléfono por la parte trasera Aparte de los nuevos colores Como un blanco que refleja diferentes tonalidades Un color verde y otro negro No siento que se hayan hecho muchos cambios Muchas mejoras frente a modelos anteriores Y en ese sentido es por eso digo Que me parece una oportunidad desperdiciada por Samsung Para renovar su línea Galaxy Ahora sin embargo hablemos de esta pantalla Es la mejor pantalla que he visto Punto Mejor que cualquier otra televisión que he visto Mejor que cualquier laptop, tablet Y por supuesto mejor que cualquier otro smartphone Pero esto ya es territorio familiar para Samsung Samsung ha estado liderando en temas de pantallas Por años con sus pantallas Super AMOLED En este año tenemos una pantalla AMOLED dinámica Que puede alcanzar hasta 1200 nits En castellano esto significa que es tan brillante Que puede resultar a veces hasta enseguecedor Si lo estamos viendo en un cuarto oscuro Ahora, ¿cómo se aprovecha esto? Ahora que tenemos un montón de contenido en HDR Gracias a Netflix, gracias a YouTube Todo este contenido realmente resalta con esta pantalla Yo la verdad en este periodo de prueba preferí ver mis series, mis películas Pegado a la pantalla del S10 en lugar de verlo en mi televisor Porque la calidad del HDR era impresionante De hecho este es el primer teléfono a soportar el HDR10 Plus Que solamente está disponible en ciertos contenidos de Amazon Prime Video Sobre todo en sus Originals Pero tenemos ya este soporte incorporado No solamente para verlo Sino también para grabarlo directamente con la cámara Que es lo que vamos a hablar en unos instantes Volviendo al tema de la pantalla Tenemos lo que se denomina el Punch Out Hole Porque Samsung decidió saltearse toda esta época de las noches De las muestras Y en lugar de ello tenemos una parte translúcida De la lámina de vidrio en la pantalla Por donde sobresale una cámara En el caso del S10e Y el S10e Y dos cámaras En el caso del Galaxy S10 Plus La primera impresión que tienes con este teléfono Es que la pantalla te envuelve El contenido te envuelve por completo Es como si estuviéramos sosteniendo el video La foto que estamos viendo El efecto es excelente Porque los bordes se reducen considerablemente Por un lado desaparecen a los costados Gracias a esta curvatura que tiene la pantalla Y la parte de los bordes Superior e inferior Se han reducido al mínimo Así que el efecto es bastante impactante De hecho creo que esa es una de las grandes fortalezas del S10e La pantalla simplemente es espectacular Lo van a ver y van a quedarse enganchados Desde el primer momento Ahora molesta este agujero en la pantalla Yo diría que distrae menos que un notch Sobre todo en Android En la IOS el notch o la muesca No tiene un mayor efecto Porque en la parte superior de la pantalla No tenemos iconos de notificaciones En Android toda esta parte superior De la barra de estado O de la barra de notificaciones Está repleta de iconos Por lo que poner un notch Como sucede en el Mate 20 Pro Te resta espacio para mostrarlos En cambio en el S10 Plus O en el S10 Normal Todo este espacio sigue siendo bien aprovechado Porque solamente tenemos un agujero pequeño O dos que ocupan mucho menos espacio Así que en Android Si noto que el notch puede ser perjudicial Cosa que no ocurre en IOS Es algo que Samsung logra obviar con este teléfono Si tuviera que elegir uno de los dos diseños La verdad prefiero el único agujero Que tiene el S10 o el S10e En lugar de los dos que tiene el S10 Plus Si acepto que me gusta bastante El efecto de desenfoque Que conseguimos en el S10 Plus Con estas dos cámaras frontales Pero por otro lado Los primeros días sentía que había un sticker Ahí donde están las dos cámaras Que quería sacar Esta molestia se fue yendo Con el paso de los días Con el paso de las horas Pero igual no es una sensación Que me causó con el S10 o el S10e Ahora en temas de rendimiento Una de las cosas que me llamó mucho la atención Es que el Galaxy S10 Logra lanzar aplicaciones hasta más rápido Que un iPhone Y hoy ya estaba acostumbrado Por años, de años, de años En ver que el iPhone simplemente era más rápido A la hora de lanzar aplicaciones Porque estas, uno Están mejor optimizadas Y dos El hardware del iPhone Suele ser superior A los teléfonos de Android Lo que me llamó mucho la atención Con el Galaxy S10 Es que las apps Como Twitter Como Instagram Como juegos Se lanzaban más rápido Que en mi iPhone XS Lo cual Creo que era la primera vez Que experimentaba En un teléfono con Android Y esto se debe A que tenemos Un mejor procesador El 9820 de Exynos En el caso del teléfono Que estaba probando 8 GB de RAM Un almacenamiento más veloz Pero también A las mejoras en software En esta versión del S10 Tenemos el One UI Que también implementa técnicas De inteligencia artificial Para saber Qué apps Son las que más utilizamos Y de esta manera Conservarlas en memoria Priorizar su lanzamiento Mantener la versión De la app en cache Y de esta manera Lanzarlas casi De inmediato Toda esta implementación De mejoras En hardware Con mejoras en software Con el One UI Que creo que es la versión Mi versión favorita De Android Superando incluso La versión nativa De Android Pie Hacen que el teléfono Sea extremadamente veloz En todo sentido No sentí lag En ningún momento Así que estas optimizaciones De software Con las de hardware Me alegran bastante Porque es una manera De asegurarme De que el teléfono No se va a poner lento Con el paso del tiempo Que es un efecto Desafortunado Que ocurre En muchos teléfonos De Android Con el paso del tiempo No solamente Con los teléfonos De Samsung Sino varios teléfonos Cuyo performance Se va degradando Con el paso de un año O de dos Con estas mejoras De software Entonces tenemos La seguridad De que al menos Nuestras apps favoritas Se van a mantener Veloces Con el paso del tiempo Y ahora Si lo compran Van a notar Una velocidad Que de verdad Supera En algunos casos A las de un iPhone En temas de autonomía Me fue también Super bien A diferencia Del modelo Del año pasado Que tenía una batería De 3500 mAh Ahora El S10 Plus Tiene una de 4100 mAh Que honestamente Me duró Sin problemas Todo un día De hecho Como les dije Lo llevé conmigo Al Mobile World Congress A este congreso mundial De móviles En Barcelona Utilizándolo Como una cámara De fotos De videos Para estar conectado Todo el día Y me funcionó Bastante bien Es un periodo Bastante estresante Para mí Y bueno Para el teléfono También Y de verdad Se comportó Ejemplarmente No tiene nada Que envidiarle Al Mate 20 Pro Que era uno De los campeones En temas de batería De hecho Este teléfono También incorpora Carga inalámbrica En reversa Llamada Wireless Power Share Que nos permite Cargar otros dispositivos A través de Carga inalámbrica Que ya lo había implementado El Mate 20 Pro Pero Samsung Nos deja botar 4.5 watts De energía Que es más O casi el doble De lo que nos permite El Mate 20 Pro Esto significa Que es mucho más útil Incluso para cargar Otros smartphones Pero yo estuve cargando Los Galaxy Buds Estos audífonos De acá Que también tienen Carga inalámbrica Y funcionó perfecto Es una gran Implementación De esta tecnología Porque si nos olvidamos El cargador De nuestro reloj De nuestros audífonos Simplemente podemos Ponerlos encima Del teléfono Y dejar que carguen Gracias a que este teléfono Bota 4.5 watts En carga Si tuviera que elegir La categoría Por la cual Destaco más Al S10 Plus Por sobre otro teléfono Es el tema De video La creación De contenido Ya sea para YouTube O para cualquier otra Plataforma Con este teléfono Es ejemplar No solamente Tenemos Tres cámaras Traseras Una ultra wide Una wide Y una telephoto Que nos da Tres ángulos De edición Totalmente diferentes Sino que tenemos Una cámara frontal Que nos permite Grabar video En ultra HD Así que tenemos 4K Por todos lados Yo lo he utilizado Para cubrir Un par de eventos Ya uno de Nissan Y otro de los scooters Que se están lanzando En Lima Y me sorprendió Lo versátil Que era este teléfono No solamente Podría ser Todo tipo de ángulos Con las diferentes cámaras Sino que tenemos Un modo de estabilización Que combina La cámara gran angular Con la normal Para darnos un video Tan estable Incluso cuando estamos Caminando Cuando estamos corriendo Cuando estamos En un vehículo En movimiento Me sorprendió bastante Y el hecho De tener una cámara Gran angular Significa que yo me puedo Acercar bastante Digamos A esta altura De la persona Con el teléfono Grabar claramente Su audio Y como estoy Con un lente Gran angular Tampoco es que voy A cortar un video De esta manera Sino vamos a tener Todo el plano completo ¿Cuándo empezaron Las operaciones Acá en Perú? Acabamos el azar hoy día Hoy día de hecho Hemos hecho la conferencia De prensa Para el lanzamiento De Virgen En la ciudad de Lima Ok Y ahorita está En San Isidro ¿Verdad? Hemos empezado inicialmente El despliegue En San Isidro Tenemos mil unidades De estas Mil scooters Mil monopatines eléctricos Puestos ya en San Isidro Pero somos de este momento No necesitamos conectar Los micrófonos Y si lo queremos hacer Tenemos pues Este puerto Para micrófonos Audífonos En el teléfono Ya incorporado Así que Para crear contenido En YouTube En cualquier otro tipo De plataforma El Galaxy S10 Plus Es el teléfono Es el teléfono A vencer La calidad de video Es muy buena Comparable Incluso A la del iPhone XS Que es creo que El teléfono Que se mantenía Como el imbatible En temas de video Así que mi recomendación Va para el S10 Plus En este sentido Como cámara de video Para generar contenido Es el mejor de todos ¿Y qué hay de la fotografía? Me preguntan Pues bien La cámara frontal Es la mejor Que van a encontrar En cualquier teléfono La calidad De desenfoque Que tenemos Gracias a los dos lentes Y la nitidez De la cámara en sí De verdad Hacen que se separe Y se dispare Muy por encima Del iPhone Y del Mate 20 Pro Las cámaras traseras Son muy muy buenas La cámara Gran angular Es excelente Para capturar paisajes Para capturar Otro tipo de escena Porque es un ángulo De visibilidad Que incluso supera Al de nuestra propia vista Luego tenemos La cámara principal Con una apertura 1.5 Para situaciones oscuras Y 2.4 Sí, es una apertura variable Y luego tenemos Al lente telefoto Que está estabilizado Ópticamente Así que tenemos Una gran variedad De opciones Para fotografiar Sin embargo Un punto crucial Que creo que Samsung No remedió Con este teléfono Es no incluir Un modo nocturno O night mode Como que tiene El Mate 20 Pro O el Pixel 3 En estos dos teléfonos Se utiliza el acelerómetro Con el sensor del teléfono Para poder capturar Una imagen Por 4 segundos Sin movimiento Esto Samsung De alguna manera Lo implementa Solamente de manera automática Cuando detecta Que no hay nada de luz Pero el resultado No es lo mismo En el Mate 20 Pro En el Pixel 3 Podemos activarlo Incluso de día Y nos da unos resultados Que superan Incluso Lo que pueden ver Nuestros ojos Algunos No son fans De este efecto Personalmente A mi me gusta mucho Sobre todo Porque nos abre Un mundo De posibilidades De fotografía nocturna Que no se pueden aprovechar Tanto con el Galaxy C10 No lo tomen a mal Nuevamente El teléfono Captura una de las mejores Fotos De día Con buena iluminación Los colores Son excelentes El autoenfoque Es rapidísimo Y la versatilidad De fotografías Que podemos capturar Es impresionante Gracias a esta variedad De lentes Pero siento Que si Samsung Hubiera implementado El tema De Night Mode O Night Shift Como quieras llamarlo Hubiera sido Que el teléfono Supere A todo el resto De opciones En el mercado Tal y como están Las cosas Yo personalmente Sigo prefiriendo Al Mate 20 Pro Para capturar fotos Por nuevamente Tener la versatilidad De todos los lentes Y el modo De Night Shift O Night Mode Cosa que bueno Se podría remediar En software Por parte de Samsung Pero de momento No lo tiene Así que para fotos Yo creo que están Casi Así que para fotos Yo creo que están Ahí nomás Con el Mate 20 Pro Como las mejores opciones Fotográficas Del mercado Pero el video El Galaxy S10 Se lleva A todos los teléfonos De encuentro ¿Qué hay del sensor Ultrasonico En pantalla? Déjenme decirles Que bueno Funciona bien Si No he tenido Ningún inconveniente De hecho Salió un parche Que mejoró El reconocimiento Porque antes Me fallaba Bastante seguido Ahora Detecta mi dedo Muy rápidamente Y no hay ningún inconveniente Pero no he notado Una gran diferencia Con un sensor tradicional Funciona así Con mi dedo mojado Cosa que no funcionaba Con el Touch ID Pero siento Que de alguna manera Samsung Debió haber aprovechado Más sobre el tema De reconocimiento facial Como el Mate 20 Pro Como el iPhone Porque es una manera Más práctica Más conveniente De desbloquear El teléfono El sensor De vueltas actividades En pantalla Sonaba interesante Quizás El año pasado Pero este año No lo veo Como una gran novedad Está ahí Pero yo la verdad Preferí activar El desbloqueo facial Y bueno amigos Ahí lo tienen Esta es mi reseña De Samsung Galaxy S10 Plus El teléfono A vencer Este 2019 Es un paquete Muy completo Por parte de Samsung Porque ha hecho Grandes cosas Mejorando el tema De la fotografía Mejorando el tema De video Al incluir Esta lente Wide angle La pantalla Es la mejor De todas Que vamos a ver En un smartphone O que hemos visto Hasta ahora La batería Es excelente Y un punto crítico Que creo yo Que no se menciona Mucho En el mundo De Android Es que One UI La versión Del sistema operativo De Android En el Samsung Es muy superior A cualquier otra versión Y si En mi opinión Mejor que la versión nativa De Google Para Android Sobre todo Porque tenemos Un modo nocturno Tenemos varios tweaks O mejoras Para hacerlo más Amigable Al manipularlo Con una sola mano Así que es una versión De Android Que es bastante amigable Y es un punto Donde Samsung Creo ha superado Mucho a la competencia Así que Para mí El S10 Plus Es el teléfono A vencer Este 2019 Y las otras empresas Van a tener que hacer Un gran esfuerzo Para conseguirlo Definitivamente Es un teléfono Que mejora Muchísimo La experiencia Frente al S9 Y incluso A la del Note 9 Definitivamente Un teléfono Que está Muy muy bien En todos sentidos Amigos Espero que este video Les haya servido Para tomar una decisión Si así fue No se olviden De darle pulgares Arriba O like Suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Compártanlo Con sus amigos Y siempre Astrid en esa campanita De notificaciones Yo soy Arturo Chao